Y en otra información sobre el caso de la masacre ocurrida la noche del domingo en el municipio de Boca del Río, allá en Veracruz. Las siete víctimas serán sepultadas en Lerdo, Durango, de donde eran originarios. Los restos de los cuatro hombres y tres mujeres ya fueron identificados y entregados a sus familiares. El gobernador afirmó que la Fiscalía de Veracruz tiene tres líneas de investigación.